Primer Ministro, señores ministros, señores congresistas, personalidades, todos, damas, caballeros, yo creo que este es un paso trascendente. Tenemos una ley que ha venido siendo debatida durante casi dos años. Ni siquiera el presupuesto general de la República se debate tanto tiempo. Quiere decir que de alguna manera hemos entendido que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Somos un país líder en crecimiento económico. Tenemos los problemas, como toda la región y como todo el mundo, porque nadie o ningún país está aislado del gran mercado mundial. Sin embargo, en educación no podemos sentirnos orgullosos. Porque no lideramos la calidad educativa, ni siquiera en la región. Nuestras universidades no figuran en el ranking internacional. Algo tenemos que hacer. Sabemos que la educación en el Perú tradicionalmente fue un instrumento de exclusión, de separación, de división. Porque no todos tenían acceso a la educación. Hemos ido avanzando poco a poco con la educación superior. Hoy día la educación superior abre las puertas y acceden cientos de miles de jóvenes. El problema hoy día es el producto. Permitimos, permitimos en la década de los 90, la inversión privada en las universidades. Bien, hoy día tenemos un mercado imperfecto en la educación universitaria. Tenemos universidades que en realidad no calificarían como tales. Y la prueba es que los muchachos que salen de esas universidades no consiguen trabajo en la profesión que estudiaron. Tenemos hoy día el estiramiento del concepto de la universidad. Y lo digo porque lo he visto en regiones y en provincias como en un garaje funciona un aula universitaria. O como pueden obtener un título profesional asistiendo más del 50% de sus clases vía correo, a distancia. ¿Qué clase de profesional podemos formar nosotros en esas condiciones? Hoy día el Perú tiene que ser competitivo. Y para esto se ha dado un cambio de timón en el tema de la educación superior. El Estado asume lo que la Constitución dice, asume el rol de la política educativa. No pueden haber dos, tres políticas educativas. No puede haber una política educativa del gobierno y otra política educativa en paralelo de las universidades. Hoy día quiero agradecer al Congreso de la República que después de haber dado un debate duro, un debate en el cual hemos estado a la expectativa de que salía del Congreso, creemos que el Congreso de la República se ha puesto a la altura de las circunstancias. Han habido posiciones a favor, posiciones en contra. Saludo que en esas posiciones a favor haya primado el sentido de la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior. También señalo que en las posiciones en contra han habido posiciones legítimas que creen que esta ley no resuelve el problema. Pero también han habido posiciones que no defendían una idea, sino defendían un interés económico. Porque hoy día, con la universidad de empresa, la universidad de negocio, hoy día vemos cómo se han creado grandes fortunas e imperios que se introducen al Congreso de la República, también se presentan en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ya en el periodo anterior vimos cómo la Comisión de Educación fue topada o fue copada por representantes de universidades, de institutos superiores, por operadores de institutos superiores que entraban a pertenecer a la Comisión de Educación para buscar convertir su instituto superior en universidad. Y como en muchos casos lo han hecho, eso tiene que cambiar. Y creemos que con esta ley va a cambiar. Creemos que es importante esta ley porque también le da transparencia al manejo de la educación, a que se vean las buenas prácticas, que se permita fiscalizar qué se hace con la plata en las universidades. La semana pasada estuve en el Cusco, en un consejo de ministros descentralizados, y recogí un dato. De junio del 2004 a junio del 2014, 10 años, las universidades del Cusco recibieron más de 600 millones de soles. ¿Qué se ha hecho? ¿Y cuánta plata más han recibido otras universidades producto del cánomo? Cánomo minero, gasífero, regalías, etcétera. ¿Qué se hace con la plata? Yo creo que es importante que los jóvenes estén informados de a qué casa de estudios están ingresando. Creo que es importante que también rompamos esos viejos esquemas, argollas que permiten que un rector pueda ganar un millón de soles al año. O que las universidades sirvan de caja chica para agrupaciones políticas. Necesitamos tener la confianza, el gobierno, el Congreso de la República, de que los jóvenes tienen que tener calidad en la enseñanza. Por eso se pide, se crea la superintendencia, que es una propuesta del Ejecutivo que se une a esta ley, para justamente, respetando la autonomía universitaria, asegurar que haya calidad. Como lo ha dicho Jaime, esto no va a resolver el problema. Esto más bien es un paso importante para que este gobierno y los futuros gobiernos y los futuros rectores y los futuros jóvenes que entran a las universidades tengan una herramienta para defender la autonomía universitaria, para defender la calidad universitaria y para luchar contra la corrupción que se puede dar dentro de las universidades. Queremos nosotros y somos conscientes de que el Perú no se va a sostener solamente vendiendo minerales. Tenemos hoy día la necesidad de depender más de la capacitación, de la inteligencia, de la innovación que pueden dar las futuras generaciones del Perú. Y para esto, el gobierno y toda la clase política tenemos que trabajar con responsabilidad para generar un camino, generar nosotros las condiciones. Esta nueva ley crea una política de bienestar también para los jóvenes a través de los programas de becas, que hoy día ya existen, como el programa de beca 18, beca Presidente de la República, beca Excelencia. Tenemos ya más de 30 mil jóvenes que estamos capacitando y que si no los tuviéramos en el sistema de becas, ellos sencillamente estarían excluidos porque no tienen la capacidad económica de acceder a una educación superior. Es por esto que quiero felicitar nuevamente al Congreso de la República que después de haber dado un debate largo, hoy día vemos algo tangible, algo importante, tan importante esta ley como una ley en materia económica, como una ley en materia social. Probablemente esto todavía es más importante. Por eso es que hemos querido hacer este acto público invitando al Presidente de la Comisión de Educación, al Congresista Mora, al Presidente del Congreso, al Ministro de Educación, al Primer Ministro y a todos los congresistas que han participado, a todos los especialistas en el tema de educación que nos han ayudado con sus recomendaciones, sus críticas, a hacer mejor esta ley. Repito, esta ley es un paso importante, un paso fundamental para iniciar el camino hacia la calidad de la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos